Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Hola, ¿qué tal? Soy Tonchi Rayevich. La Florida Gulf Coast University se podría convertir en una institución libre de tabaco. Dirigentes de la universidad buscan eliminar las áreas de fumadores en sus instalaciones, lo que ha generado disgustos de sus estudiantes quienes consideran tales áreas como espacios donde pueden socializar. La medida se pondrá a votación en próximas reuniones. Los cambios en el sistema de buses de Litran generan problemas. Usuarios del servicio expresaron disgustos por las modificaciones a las 24 rutas afectadas, creando largas esperas y confusión. Empleados de Litran se encuentran en los terminales para guiar a los usuarios que necesitan ayuda. Dos sospechosos de robo de casas en Lehigh fueron encontrados. Algo así les respondieron a una llamada a las 10 de la mañana donde dos sujetos intentaban entrar a una residencia. Los sujetos se dieron a la fuga en un auto Camry robado, pero luego de chocar el auto en Leland Boulevard fueron capturados por las autoridades. Arrestan a pareja acusada de robo en Port Charlotte. Jonathan Gardner, de 19 años, y Hannan Pape, de 18, se encuentran en prisión después de que detectives detuvieran a un auto que coincidía con la descripción de uno utilizado en un robo de una residencia. La pareja tiene cargos de invasión a propiedad y robo a mano armada. El condado Collier cambiará sus leyes en contra de conducir bajo efectos del alcohol para trabajadores públicos. Actualmente no existe ley que prohíba manejar un vehículo del condado después de consumir alcohol, hecho que generó quejas en las últimas reuniones de los comisionados por parte del público presente. Las autoridades afirmaron estar trabajando en cambios para dicha ley y la adoptarán pronto. El show de botes llega a Fort Myers este fin de semana. El evento se llevará a cabo en el Harborside Event Center desde el 14 hasta el 17 de noviembre, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 10 dólares por persona. Los menores de 16 años entran gratis. Continuamos contigo, Mayela.